En el análisis de la elección del domingo pasado, me parece que la polarización también le ha pegado a Hacemos por Córdoba en este caso y en esta postura que ha tomado el gobernador Schiaretti de prescindir a nivel nacional, de acompañar a un candidato o a otro presidente y presentar una lista corta, bueno, ha quedado en esta disyuntiva. Se ha aumentado la cantidad de votantes, lo que todos venimos diciendo y lo que venimos también viendo y leyendo en los distintos medios y eso ha hecho que Hacemos por Córdoba no haya podido cumplir con la aspiración a dos diputados nacionales como había pasado en las elecciones PASO. Pero bueno, en cuanto a lo político, lo de Carlos Caserio, lo de Natalia de la Sota, inclusive, que también ha manifestado su apoyo a la fórmula Fernández Fernández y por otro lado el apoyo y el trabajo por los diputados de Hacemos por Córdoba, que creo que también se ha visto en muchos dirigentes locales de toda la provincia, que algunos lo han manifestado y otros no públicamente, pero que sí lo han trabajado, es una decisión que hace justamente a esta libertad que dio el partido para que aquellos que quieren trabajar para Fernández Fernández lo puedan hacer y acompañar, sí, a los diputados de Hacemos por Córdoba. Pero no me cabe ninguna duda que Juan Schiaretti va a trabajar por el bien de todos los cordobeses y también tengo mucha esperanza en que Alberto Fernández trabaje por el bien de todos los argentinos y el de los cordobeses particularmente. Yo creo que el desafío va a ser ese justamente, el de unir a todo el pueblo, a todos los argentinos. Y yo estoy convencido que esa es la forma de hacer política. ¡Gracias!